¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si hay una alternativa para coger un barquito y seguir bajando por el río hacia el siguiente punto para salir del parque y poner dirección hacia Goa. A ver si... bueno, no sabemos. Es decir, de la parte natural a la fiesta, ¿no? Como dice todo el mundo que Goa es fiesta, pues va a ser un poco chocante. Pero la suerte es que después de Goa ya todo lo demás que nos acontece hasta el sur de India es todo verde también y espero que sea de este rollo. Así que nada, vamos a ver que nos encontramos. ¡Cuidado, un tigre! Un tigre, un tigre... Un tigre, un tigre... Ah, es tú con la coña, ¿verás tú? Un graciosillo. Aquí se llaman los chavales cantando. Ah, ya les han dejado que se sienten. Un tigre, un tigre, un tigre. Un tigre, un tigre, un tigre, un tigre. Un tigre, un tigre, un tigre, un tigre. ¡Gracias!